En la Escuela de Formación de Vigilantes y Tropas se inauguraron las Olimpiadas CTE 2017. El evento contó con la presencia de nuestro director ejecutivo, abogado José Gálvez Valderrama. Cada inicio de semana el patriotismo invade las instalaciones de la CTE. Civiles y uniformados, celebramos los lunes cívicos, donde se reconoce la labor de los vigilantes más destacados. El mismo día en el río Centro La Puntilla se registró un accidente, cuando un automóvil cayó al vacío desde el parqueadero de este centro comercial. Inmediatamente nuestros uniformados llegaron a auxiliar a las víctimas, quienes se encuentran fuera de peligro. En la presente semana fuimos testigos del profesionalismo y la vocación de servicio de uno de nuestros uniformados. Al salvarle la vida a un adulto mayor quien sufrió un paro cardíaco, el vigilante prestó los primeros auxilios al ciudadano hasta que llegó la ambulancia del EQ911. ¡Que viva la Comisión de Tránsito y que viva para siempre!